El trae tantas subidas repetidas Nos lleva al ritmo y aplasta la rutina Fluja el alma, dulce exaltación Mecanismo de defensa y autosuperación No comprengas tus ganas de moverte Sientelo, no intentes detenerte Eleva el espíritu a algo superior Deja salir la voz de tu interior Música 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 Gracias por ver el video.